Con trabajos voluntarios vinculados principalmente a la producción de alimentos, las federadas granmenses celebran el aniversario 64 de constituida la Federación de Mujeres Cubanas. Otras iniciativas están dirigidas a la limpieza y saneamiento de barrios, comunidades y centros laborales. Acciones que demuestran la participación femenina en las diferentes esferas. Aporte necesario en tiempos donde se demanda de la participación colectiva para construir un país mejor. En el municipio de Río Cauto, merecedor de la sede de las actividades provinciales por los resultados integrales, la movilización estuvo dirigida a la recuperación del programa Cañero en áreas de la empresa agroindustrial azucarera Grito de Yara. La ocasión fue oportuna para conferir la condición de vanguardia al territorio río cautense y reconocer la actitud de mujeres que se desempeñan en labores agrícolas con loables resultados. María Elena Echavarría Carralero, secretaria de la organización en Granma, transmitió una felicitación a todas las granmenses y ponderó el protagonismo femenino en las diferentes esferas. Como parte de la jornada provincial por el nuevo aniversario de la organización que defiende los más elementales derechos de la mujer en la mayor de las Antillas, en Granma acontecen además encuentro entre directivas, reconocimientos a las más destacadas, ceremonias de ingresos, coloquios y ferias de empleos. En cada actividad, el merecido homenaje a valientes y nobles féminas, desde Mariana Grajales hasta Bill Mespin, ejemplos de combatientes que enaltecen el protagonismo de la mujer cubana. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.